La ley de emprendimiento es un paso en la dirección adecuada para fortalecer el ecosistema de la innovación y emprendimiento. Así lo sostuvo Inti Gronenberg, científico ecuatoriano, en nuestro espacio de entrevistas. Sin embargo, dijo que todavía queda un largo camino por recorrer en el que el talento humano, la investigación y el desarrollo de prototipos no pueden estar separados del financiamiento. El plantear que el tener la capacidad de innovar debería ser un derecho, es algo que tenemos que tratar de apostar como sociedades en desarrollo, como el Ecuador a futuro. A veces nos olvidamos que el Ecuador no es una burbuja que crece por sí sola, sino que somos parte de la región andina, somos parte de Sudamérica y tenemos que ver lo que está pasando en otras partes también. En otros países ya empieza a haber este desarrollo de dar la oportunidad a las personas para que puedan innovar. Estamos determinando qué es innovación. Innovación en el emprendimiento son invenciones comercializables. Tener esa capacidad de generar un invento que tiene un valor de mercado, un potencial de mercado. Ahora, para poder generar un invento se necesitan recursos. Y en la fase temprana incluso son recursos no reembolsables. Muchísimo por hacer en el país para hacer que esta premisa que innovar sea un derecho sea posible aquí en el Ecuador.